Música Que tal chicos de The Fortress, bienvenidos una semana más a esto que llamamos Viernes de cómics que de hecho ya va a tener un cambio de nombre Le vamos a quitar el día para que cuando haya problemillas pues Y se tenga que subir en sábado y cosas así pues no se cambie demasiado Pero lo importante es que semana a semana les vamos a seguir trayendo los lanzamientos Adicional a esto vamos a tener dos nuevos videos de cómics Uno para hacerlos reír que va a ser un rincón de lectura con el señor Deadpool Y otro donde vamos a analizar un cómic a la semana mucho más a fondo Vamos a estrenar esta sección con Doom Patrol que es posiblemente uno de los lanzamientos Pues no se si más esperados pero gracias a la popularidad de su escritor en otros ámbitos Pues hay mucha atención alrededor de esto y que si es algo importante Porque marca un nuevo sello, un nuevo spin-off de DC que es Young Animals Pero bueno antes de llegar a esa parte empecemos con los estudios más pequeños Las editoriales más pequeñas, por el lado de Boom nos presentan Power Rangers Pink Que es una historia centrada en el personaje de Kimberly, la ranger rosa original Que creo que fue el crush de muchos de los que crecimos en los 90 Siempre nos gustaba la rosa, sin ofender a Trini Pero Amy Jo Johnson fue la novia en la imaginación de muchas, muchas personas Pero el que se la estaba merendando pues era el buen Tommy Entonces ahí lo tienen, si están siguiendo esta serie vengan por ella Yo no la he podido leer, estoy leyendo nada más la serie normal Creo que ya lo había comentado antes Pero la serie normal me está gustando bastante Está centrada en el primer año de Tommy como el ranger verde cuando todavía era el villano Y es muy padre ver como Rita no fue su plan original También tenía a Zack y primero fue detrás del Black Ranger Y es muy padre porque yo siempre fui fan de Black Ranger Entonces si no están leyendo la serie de Power Rangers de Boom Léanla, aparte de que este lo escribe a Brendan Fletcher Que tuvimos el placer de platicar con él en una convención largo y tendido Y es una persona increíble que aparte se está rifando en estas artes de las escrituras También por ahí está involucrado en Garano Academy En New 52 tuvo Black Canary Y estuvo involucrado en el rediseño y relanzamiento de Batgirl Y por el lado de Dark Horse tenemos el final El último capítulo de Prometheus Life and Death Una película que hasta la fecha sigue generando debates Respecto a qué diablos hacen los ingenieros Cuál era su propósito Si si era el mismo planeta que en Alien el octavo pasajero Que de hecho no, es un planeta diferente Es otro el B Pero aún así es muy gratificante poder conocer más de todo lo que hay en el trasfondo De todo el lore, lo que se dice, la historia que hay en este universo compartido entre Prometheus, Alien Ya viene la nueva secuela que es Alien Covenant Entonces señor Ridley Scott Esperamos mucho de su ciencia ficción Y a ver, y a ver Mientras tanto si quieren adentrarse más en ese mundo Pues lo pueden hacer con Prometheus Life and Death Por el lado de Marvel Seguimos todavía metidos en Civil War 2 Que creo que ahora sí ya se la prolongaron Literalmente Entonces Deadpool 18 Está ahí forzosamente Rocket, Raccoon and Groot Que creo que ha sido de los cómics más divertidos que he leído Anteriormente en la etapa anterior de Marvel Teníamos a Rocket en su cómic individual con Scotty Young Luego llegó Groot Y luego los juntaron Y aquí están Sobre todo creo que son personajes que Ganaron el corazón de todos gracias a James Gunn Y a su producción cinematográfica Que ya nos falta medio añito Unos seis meses más o menos Para que llegue Volumen 2 Que ya los que tuvieron la posibilidad de ir a San Diego Comic Con Vieron un adelanto de lo que va a ser Guardians of the Galaxy Y saben que Groot todavía va a estar en su forma bebé Durante el principio Y trae su uniforme de los Ravagers Y está bastante cotorron Pero lo importante es que van a regresar estos personajes Y si ustedes son de los que se convirtieron en fans Después de verlos interpretados por Vin Diesel y Bradley Cooper Pues métanse al cómic Porque vale bastante la pena Y van a conocer más de sus personalidades Y de sus aventuras Uncanny Inhumans Uno de mis personajes favoritos Que son como Un poquito como los X-Men A fines prácticos Porque también tienen poderes extravagantes Pero los de ellos vienen de la Terrigal Mist Después de los experimentos que hicieron Ahí en la En las etapas iniciales de la humanidad Para despertar su potencial Pues de ahí vienen los Inhumans También están saliendo en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Y muchas cosillas Pero Medusa Que es un personaje muy fácil de reconocer Ves esa caballera roja y dices Ah, ella es la de Esta, la de los Inhumans Pues es Medusa, ¿no? Entonces también están involucrados en Civil War 2 Porque, ¿por qué no? De hecho todo el despapalle de Civil War 2 Empieza por un Inhuman Que es Ulysses Y los fanáticos de Wolverine Ya tienen Allman Logan número 11 Recordemos que ahorita No está el Logan tradicional Después de los eventos de Dead of Wolverine Pues está retirado Porque sabemos que las muertes no son permanentes Entonces digamos que el Wolverine oficial Es X-23 Que heredó el uniforme y todo Y por el otro lado Para no perder el appeal de Logan Pues decidieron traer a Allman Logan Después de Secret Wars Y de cómo se dividieron Los universos paralelos de Marvel Pues lo trajeron para acá Sobre todo porque viene la película Que va a estar parcialmente inspirada En Allman Logan Ya vimos muchas fotos Con Hugh Jackman Un poco más viejito En parte porque sí ya está más viejo Y la magia del maquillaje De la cinematografía Por el lado de DC Continuamos con la celebración De los 75 años de Wonder Woman Que ha sido un cómic bastante padre Que en realidad son dos por uno Ya lo hemos comentado En otros videos Va alternándose la historia En este cómic Que la neta Lo estoy disfrutando enorme Enormemente Ha sido de mis lecturas favoritas De End River Flash con Godspeed Que también Está muy interesante Porque hubo Una Proliferación De Speedsters De repente hubo una tormenta En Central City Y mucha gente Obtuvo los poderes de Flash Entonces Barry Tiene que crear Su propia Academia Jedi Para apoyar a los Speedsters Pero todo sale mal Cuando llega Godspeed Que es este personaje De traje blanco Y empieza a matar Velocistas Entonces está muy muy interesante Es otro de los personajes Que últimamente ha ganado Terreno Gracias a su serie Con Grand Ghosting Que la neta Se ha estado rifando La temporada 3 Promete bastante Ahí con una recreación Guardando toda proporción De Flashpoint Porque evidentemente No está todo el universo DC inmiscuido Pero aún así Creo que Flash Ahorita está en un En un estado Bastante saludable En cuanto a popularidad E historias Y Interacción entre diversos medios Como impreso Y televisión Y seguramente en cine Porque lo que vimos Esra Miller Se ve bastante Agradable Detective Comics 940 Un cómic Bastante peculiar Porque si alcanzan A ver en la portadita Falta un personaje Ahí nos falta Alguien del elenco Que se había estado Presentando Desde Rebirth Lo cual abrió muchas teorías Todavía no lo leo No les voy a decir Qué pasa con el señorito Tim Drake Si quieren saber El destino Que tiene Red Robin Tienen que venir Por Detective Comics 940 Que aparte Tiene otra portada Donde aquí si vemos A Tim Drake Ya en un papel central Y con un poco Un dibujo reflexivo Donde lo vemos Cabizbajo La neta se ve bastante Interesante Me gustó esta portada All Star Batman Número 2 Dibujado por John Romita Jr Escrito por Scott Snyder Si lo único Que les gustó De New 52 Fue Batman Tienen que venir Por este título Porque es el mismo escritor Después de que le cedió El título principal A Tom King Pues Snyder Se vino para acá Y no está tan apegado A la continuidad Entonces le da mucho campo Y mucha libertad Al señor Snyder Al buen Snyder No el señor Zack Snyder Ese no No hablamos Estamos hablando de Scott Que se ha rifado bastante Y es como un road trip Porque en el número 1 Se va Con Two Face Tienen ahí una apuesta Tampoco les quiero dar Muchos detalles Para que no Arruinarles todo Pero digamos Que Two Face Cuando era Harvey Dent Y era el fiscal de distrito Pues logró conseguir Mucha información De muchos criminales Y ahora los está tratando De extorsionar Y pone un bounty De que todo el mundo Tiene que matar a Batman Entonces se lo lleva Porque hay ahí Como un plan extraño Que tiene Batman Para regresar a Harvey Y empieza esta aventura De dos compadres En el camino Pero uno es un supervillano Y el otro es un superhéroe Entonces leanlo Bastante padre Y si son fans de Romita Pues tienen mucho 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 Romita Y es todo por DC Bueno en realidad No es todo Porque viene Doom Patrol De aquí no les voy a platicar Mucho porque este Como se los mencioné Al principio del video Va a ser el enfoque De nuestro análisis Semanal y vamos a leerlo todo Vamos a checar muchas cositas Pero lo que les quiero presentar Ahorita son las diversas portadas Esta es de Bab Star Que fue también parte De el relanzamiento De Batgirl Y que se la rifó Muy bien Y le dio Ese toque Fresco Porque ella venía De diseñar moda Entonces le da Una estética Muy interesante A la nueva A la Batgirl Of Borenside Entonces aquí se rifó Haciéndole una portadita Al señor Gerard Way Aquí tenemos Muchas más portadas Ahora sí que Si son fans de My Chemical Romance Y nunca le han entrado A los cómics Pues esta es su excusa Perfecta Léanlo Les va a gustar Si ya conocen El trabajo previo de Gerard Ya sea por Killjoys O por Umbrella Academy Que de hecho ganó Un premio a Eisner Dibujada por Gabriel Ba Que es brasileño Así que hay talento latino Involucrado ahí En Umbrella Pues más o menos Es el mismo concepto Porque son Un grupo de héroes Muy extraños Muy diferentes Pero con un corazón Bastante interesante Entonces Esta es la portada normal De hecho Por cierto Todas las demás Son las variantes Entonces Ustedes van a poder decidir Cuál se llevan Cuál les gustó más Con cuál se identifican más Lo importante No es tanto la portada Sino el contenido Y que vengan a A leerlo Por lo menos Si no les late O todavía no saben De qué va Y no quieren gastar A lo tonto Pues pidan permiso Lean un par de páginas Y si ya les late Pues llévenselo O compren el número uno Y no pasa de que ya no regresen Por el número dos Pero Les va a gustar Créanme que les va a gustar Sean fans o no Habituales de los cómics Va a ser una lectura Muy muy padre Y finalmente Antes de retirarnos Les recuerdo Que mañana Que es Sábado 17 17 de septiembre Aquí en Comics México Va a ser el día de Batman Así que déjense caer Va a haber varios artistas Realizando sketches Va a haber dos rifas Entre ellas Una figura de Batman Firmada Por Scott Snyder Que ya platicamos quién es Y por Jim Lee Que no solo es el co-publisher Es decir No es uno de los No solamente es uno De los tres jefes de DC Sino que también es uno De los artistas Con más peso En la industria Y que ha hecho de todo Estuvo el Marvel También antes de Ser de los pesos pesados De DC Y siempre es muy agradable Ver su arte Batman Hush Por ejemplo Justice League También lo tuvo Inclusive estuvo Ahorita metido En Scooby Doo En esa reimaginación De los personajes También estaba ahí El señor Jim Lee Entonces pueden venir Por eso Y aparte En la compra de Si gastan más de 100 pesos O a partir de 100 pesos Se van a llevar El Batman Revert Número 1 Con una portada especial No es la portada Que ya conocen Va a ser una nueva Entonces Van a poder convivir Con muchos fans Cosplayers Comics Y todo lo que ustedes quieran De Batman Lo van a poder encontrar Aquí mañana Sábado 17 de septiembre El día de Batman Aquí en Comics México Ubicada en la avenida Revolución número 50 Pueden llegar Por el metro Tacubaya O metrobús Lasalle Ok chicos Nos vemos mañana Aquí en el Batman Day Y ya la próxima semana Seguramente vamos a estar Estrenando La segunda temporada De The Fortress Así que síganos The Fortress Official En YouTube Y Fortress YT En todas las redes sociales Para que estén muy Muy al pendiente También ya se vienen Los gameplays Ya pedí mi capturadora Y debe de llegar La próxima semana El jueves según Amazon Así que prepárense Porque viene mucho Mucho contenido Para todos ustedes Yo soy Kike Y nos vemos la próxima Aquí en The Fortress Bye